No, allá de todo, creo que por ahí, si hubiera molido el partido antes, iba a ser otro, ¿no? Otro lado. Juego, ¿no? Pero bueno, Chacavito también hizo un gran partido, un sacrificio, y no costó, no lo podemos decir que fue fácil, pero costó. En el mismo tiempo dejamos crecer de ellos, muchas faltas, y me gustó, me gustó, aparte se ganó y quedó muy bien.